Hola, cordial saludo, bienvenidos a este servicio informativo y especial del momento, veamos a continuación los hechos más destacados del fin de semana, así como los ocurridos en las últimas 24 horas en el distrito de Santa Marta y el departamento del Magdalena. Mucha atención, que en las últimas horas la policía fiscal y aduanera incautó un cargamento de seis armas de largo alcance y siete proveedores para las mismas, los fusiles de fabricación americana marca Anderson AM-15 habían sido despachados desde Bogotá y empacados en una caja mediante encomienda de una empresa transportadora que tenía como destino la ciudad de Riubacha en La Guajira. El reporte lo entregó el brigadier general, Gustavo Franco Gómez, director de la policía fiscal y aduanera. En una acción de control sobre la troncal del Caribe, específicamente en Ciénaga Magdalena, se logra la incautación de seis fusiles de asalto y siete proveedores. Durante el ocurrido del año 2021, la Polfa ha incautado ocho armas de fuego. El año pasado 11 armas de fuego también fueron incautadas por la Polfa en los diferentes operativos. Estas armas de largo alcance pretendían ser entregadas en Riubacha, en La Guajira, y hacen parte del armamento establecido como de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Avanzamos juntos con las agencias americanas, específicamente con el HSI, en las investigaciones para establecer el destino final del cargamento de fusiles de asalto, así como las personas o la organización responsable de su envío. Este sería el segundo tráfico de armas que se incautan en vías de la costa caribe colombiana, como se recordará. En marzo del año pasado, cuando apenas se declaraba la actual pandemia, la policía decomisó en Pueblo Viejo, fusiles y un completo arsenal de guerra, el cual venía procedente de Barranquilla, con destino a La Guajira, y según Venezuela, iba a ser utilizado para atentar contra el presidente Nicolás Maduro. Lo cierto es que todavía sigue siendo para las autoridades un misterio toda esta artillería. En el municipio de Fundación cayó este hombre quien, según la policía, estaría comprometido con el homicidio de Dylan Lara, de 24 años, ocurrido en noviembre del 2020, y otro en el presente año en esa zona del Magdalena. Luego de intensos operativos de búsqueda, las autoridades dieron con su detención. Esta vez en el municipio de Fundación logramos materializar la orden de captura emitida por el juzgado promiscuo municipal de este municipio en contra del señor Jesús Gregorio Burgos Montenegro, conocido como alias Cachama. Esta persona, al parecer, estaría involucrada en un homicidio ocurrido en el mes de noviembre en el municipio de Fundación. El alto oficial señaló que a Jesús Gregorio Burgos Montenegro también se le investigan otros presuntos delitos en esta jurisdicción. Nuestras unidades de policía judicial y de inteligencia están recopilando importante material probatorio para determinar su posible participación en el homicidio ocurrido el 9 de enero también en el municipio de Fundación. Esta persona aparece con antecedentes judiciales por homicidio, hurto y porte ilegal en el 2011, 2014 y 2015. Finalizó invitando a la comunidad en general a denunciar estos tipos de hechos, como al igual cuando se presencian o tengan situaciones de violencia o alteración de la tranquilidad, comunicarse a la línea 123 o al número del cuadrante de la policía en los municipios del Magdalena. Santa Marta tampoco escapa a esta dura realidad. En el barrio Manzanares, al sur de la ciudad, la policía retuvo a Javier Castañeda Castiblanco, a quien durante una requisa le hallaron en su poder una serie de bolsas pequeñas que en su interior contenían marihuana, las cuales serían vendidas en ese sector, quedando así a disposición de la Fiscalía Local por el delito de tráfico, fabricación y o porte de estupefacientes. Tras el desarrollo de una exitosa temporada turística de comienzo y fin de año, y con el propósito de realizar una oxigenación, limpieza y adecuación de los diferentes balnearios de la ciudad, este miércoles 20 de enero estará cerrado el acceso a bañistas a las playas y ríos con vocación turística del distrito. Al respecto, la directora del Instituto Distrital de Turismo, Indetur, Gina Cantillo, manifestó que esta medida hace parte de los lineamientos tomados desde la reapertura de playas y los protocolos de bioseguridad impartidos por el Ministerio de Salud para lograr así una reactivación segura del sector turístico y la preservación de los recursos naturales de Santa Marta. En total, será todo el litoral samario, al igual que los ríos, que permanecerán cerrados únicamente por este miércoles. En lo que respecta al Parque Tairona, este permanecerá abierto al público. Con el eslogan Me gusta tu energía, la que todos queremos, la empresa Aire se estrenó en el municipio de Aracataca con esta nueva jornada de atención integral, estrategia que se ha implementado en los tres departamentos donde opera, para acercar su oferta comercial a las comunidades, brindando atención personalizada a los usuarios. La gerente encargada en el Magdalena, ingeniera Zoedita Verdugo, informó que se realizaron convenios comerciales y se entregaron obsequios a los clientes que pagaron su factura puntual. Los usuarios que pagaron su factura de energía antes de la fecha de vencimiento y en forma sostenida de manera puntual en los últimos 12 meses recibieron mercados y árboles. Por su parte, el gerente general de aire, John Jairo Toro, indicó que para el desarrollo de estas acciones se viene coordinando un trabajo conjunto con autoridades municipales y líderes a fin de construir lazos de confianza ante la prestación del servicio. En cuanto a la calidad del suministro eléctrico en el municipio, el directivo indicó que personal de la empresa desarrolla adecuaciones antes, durante y después de la jornada comercial. En reunión conjunta en una mesa de seguimiento, el secretario de salud del Magdalena Julio Salas y su homólogo del distrito Enrique Toscano analizaron inicialmente la situación actual de la pandemia en el departamento. Seguimos manteniendo una red hospitalaria con capacidad de respuesta. La tasa o el porcentaje de ocupación no supera el 50% tanto en hospitalización como en unidades de cuidados intensivos y esto nos permite poder tener aún capacidad de respuesta. Asimismo, hizo referencia al plan de vacunación COVID-19, en el cual solicitaron al Ministerio de Salud información oportuna sobre los lineamientos específicos para concretar la logística necesaria que permita iniciar la aplicación de la vacuna, priorizando al 70% de la población en riesgo en el Magdalena. Hemos planteado una posición entre el secretario de salud del distrito de Santa Marta y el secretario de salud departamental para exigir o requerir a que el Ministerio de Salud nos informe de manera oportuna sobre el plan específico y los lineamientos específicos para poder concretar concretar todos los aspectos logísticos que se requiere para poder llevar la vacunación de manera universal, de manera eficiente, priorizando los grupos de riesgo que el mismo Ministerio de Salud ha estipulado. La estrategia de ambas secretarías es seguir los lineamientos de alerta temprana y oportuna del gobernador Carlos Caicedo, donde ha hecho hincapié para que se proteja y se brinden las condiciones de seguridad al personal de la República Hospitalaria del Departamento. Y de esta manera cerramos las noticias, pero usted no se despegue de su pantalla, porque en cualquier momento aparecerá el plazo informativo. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que se mantenga bien informado. Hola, somos Aire, la nueva empresa de energía que reemplaza Electricaribe en el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Y aunque aún no nos conoces, somos los mismos que en ocho años transformamos la empresa de energía de Pereira, convirtiéndola en un modelo a seguir en Colombia, y los mismos que llevamos en seis años luz eléctrica a lugares apartados de Tolima. Sabemos que la transformación de esta empresa no será un proceso fácil ni rápido, pero estamos comprometidos a no detenernos ni un solo segundo, para que juntos hagamos la vida de todos un poco mejor cada día. Somos Aire, energía que transforma. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. La Polfa La Polfa protege el orden económico del país. Policía Nacional de Colombia. Somos uno, somos todos.